un hermoso y tercer día de la semana día martes una bendición que el señor nos está permitiendo conocer desde el inicio como él lo hizo como formó como nos crió en realidad lo que dios espera es lo que hoy se viene manifestando y lo que habremos de ser algún día por eso es bonito ver este libro de génesis el capítulo 1 y el capítulo 2 que nos está hablando de lo formidable de cómo ese dios poderoso que nosotros creemos lo crió todo aún a nosotros mismos y hoy pues vamos a ver nuevamente en este día lo que en realidad después de la creación sucedió qué pasó cuál es el propósito de este séptimo día de la semana el sábado y para eso pues nuevamente el pastor jose estará ayudándonos en este estudio gracias pastor gracias también a los amigos y hermanos que están ahí como siempre como cada día para seguir profundizando la palabra de dios queridos yo les quiero decir que realmente cuando decimos profundizar quisiéramos tener el tiempo para ello para ello se necesita ahora uno trata de hacer un extracto más o menos pero todavía queda corto el extracto así que hacemos lo más posible de decir las cosas más claras como son para que usted así la explique tanto en la iglesia el sábado en la escuela sabática como en cualquier otro momento en que usted desea pero siempre tenemos la intención y hoy que es un día maravilloso es el día más grande que dios creó es el sábado hoy vamos a hablar de ello y para ello necesitamos también la iluminación del espíritu santo así que lo vamos a hacer de rodillas con el cuidado de dios adelante vamos ahora pastor oremos señor y amante padre gracias te damos porque nos permites cada día analizar tu palabra estudiarla estudiarla y hoy señor pues vamos a ver este día en el cual tú apartaste para tus hijos para tu pueblo señor para todo aquel que en realidad pueda entenderte el propósito que tú tienes de haber criado este sábado señor rogamos que abras tú el entendimiento y que nos ayudes para poder expresar tu palabra y así señor que pueda recibir o ser recibida en los corazones de muchos señor te pedimos tu estancia en nosotros ayúdanos y que así al expresar señor no sea la palabra del hombre sino tu palabra la que hable de este hermoso día a los corazones oyentes te pedimos este favor y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu cristo jesús amén señor amén muy bien pastor hoy tenemos un tema bastante bíblico en toda su carrera toda la carrera bíblica este es un tema preciosísimo comienza en el génesis en la creación pero también termina en apocalipsis así que toda la biblia nos habla acerca de este día de reposo del sábado el sábado no fue una casualidad el sábado es con una intención que Dios lo hizo no con el punto de descansar usted sabe pastor que hay personas hoy especialmente los artistas que para seguir produciendo y produciendo le echan droga a su cuerpo para que resista y muchos han colapsado muchos han muerto y otros todavía lo siguen en una medida más tranquila pero lo siguen para que su cuerpo pueda resistir porque no quieren descansar el descanso es una necesidad en el ser humano físicamente pero ese no fue el propósito único con que Dios lo hizo el sábado es parte de la creación está en los siete días de la creación y la intención que Dios tiene es única y exclusiva es la reunión con los seres humanos para que contemplen justamente para que contemplen la creación al Dios creador el que adora en sábado el que guarda el sábado le está diciendo sí a la creación ahora bien pastor cuando uno el día pasado me fui con la con la iglesia a una montaña y cuando uno ve la creación cuando uno ve solamente de ver el cielo azul ya es una maravilla el cielo azul y la y el sol dando con claridad es un espectáculo entonces cuando usted se pone cerca de las montañas que también ve las montañas es otro otro espectáculo cuando ve el río es otro espectáculo o sea cada cosa es un espectáculo y cuando usted ve los pájaros volando también es otro espectáculo entonces a veces la gente cuando uno llega allá a la montaña con ellos no se concentra tanto ¿por qué? no se concentra en el estudio únicamente porque quiere ver hasta los las ranitas que van caminando ya eso es un asombro también para uno ¿ven? porque porque Dios creó tantas maravillas que cuando usted va al campo quiere disfrutarlas y eso es lo que Dios quiere que la vida en el campo es más linda que la vida en la ciudad porque en el campo usted puede plenamente contemplar tanto de día como de noche la creación la creación de Dios y usted alaba al creador cuando ve las cosas que Dios ha hecho que él mismo dijo que son buenas en gran manera Génesis capítulo Génesis capítulo 2 ahí tenemos miren para que ustedes vean que esto es bíblico mis queridos amigos Génesis 2 2 y 3 es muy semejante también a lo que Dios le había dicho a los israelitas allá en el Sinaí pero vamos primero a Génesis 2 dice y acabó Dios en el día séptimo ve pastor y queridos amigos también este era el texto que les quería aclarar ahorita hace un rato al principio en la introducción la obra que hizo y reposó no era que Dios estaba cansado es que Dios hizo el séptimo día única y exclusivamente para que no se haga nada más sino contemplar al creador por eso es que nos concentramos en la iglesia no se habla en la iglesia no se discute en la iglesia solamente se va a escuchar la palabra expresa de Dios es lo único por eso es que el día de reposo es un día santo es un día que no se debe hacer nada más que contemplar a Dios de toda la obra que Dios ha creado de toda la obra que Dios ha hecho y dice que bendijo Dios al día séptimo miren hasta ir frente al mar pastor y queridos amigos es una es un regocijo es una terapia estar frente al mar estar frente a la montaña es una terapia física nos elimina y nos hace olvidar lo que pasamos en la semana y dice que lo santifico es que miren el sábado es diferente a todos los demás días el sábado es algo único el único día de los siete días de la semana que Dios santificó y podemos decir también del año que Dios santificó fue justamente el día séptimo de la semana el sábado que el sábado aunque significa reposo sabat es reposo es el día que el Señor ha señalado el único día que Dios ha señalado y que nadie tiene derecho a trasponerlo o a quitarlo o a hacer medalaganariamente lo que quiero hacer que que es adorar un otro día a Dios dijo ese día yo puedo adorar un otro día y hay personas pastor que me han dicho que todos los días son santos que todos los días son buenos que todos los días se puede adorar no no es así hay uno que brilla más que todos usted puede adorar todos los días que usted quiera pero el sábado el sábado brilla porque en él Dios reposó de toda la obra que había hecho la creación Dios ese es el día especial que ha hecho y no puedes ni debes ser removido por el hombre y llegando por eso que mucha gente pastor nos dice hoy que eso fue dado a los judíos cuando en éxodo capítulo 20 en los versículos 8 hasta el 11 Dios ratifica ahí el sábado es una ratificación no es una creación del sábado que Dios hacía ahí ya hace rato que Dios creó cuando el pueblo sale entonces se lo dio sí a los judíos es cierto pero porque ese era el pueblo que Dios seleccionó no era que no existía ya existía Adán y Eva no eran judíos eran edénicos eran edénicos así que no eran judíos y Dios se lo dio a ellos y a través de toda la historia desde Adán se la dio al hombre porque ese es el día especial en el cual Dios se complace se regocija con sus criaturas y lo que más Dios quiere es que nosotros contemplemos su creación porque en la contemplación de la creación nos entra a nosotros un un nivel de humildad y de decir cuán grande es Dios de decir como dijeron muchos de los antiguos y como dijo también el salmista que es el hombre para que de él tenga misericordia cuando vio toda la creación o sea cuando vio toda en días pasados me dice me dice una amiga cuando llegó a 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 ureola boreal a litoral tantas las estrellas la luna y en ese tiempo justamente cuando Marte estaba cerca de de la luna y se vio martes la luna cerca y también la ureola boreal eso es una gran belleza que hace que uno llore cuando se ve frente a la linda creación, a las cosas buenas que Dios ha hecho, Pastor. Pues ya la palabra de Dios, Pastor, por mucho tiempo nos está diciendo y nos ha hablado que va a haber el momento en que este día, o sea, hablando del sábado, va a ser cambiado. Miren, ese anuncio, yo creo que todo cristiano lo ha visto, porque Dios lo puso con letra grande para que sus hijos, sus verdaderos hijos se den cuenta de lo que viene. Vamos a ver el libro de Daniel. Es como un paréntesis que quiero hacer a todo lo que el pastor está diciendo. Daniel capítulo 7 y versículo 21 habla de lo que en verdad va a suceder y que ya lo estamos viendo. Esto no es para que aquel que ve pueda decir no es verdad. Por eso es que Jesús habló y dijo ojos tienen, pero no ven. Y no es que no vean, es que no quieren obedecer. Son necios, intercos y no quieren comprender. La cita de Daniel capítulo 7, versículo 25 nos habla de ese anuncio que Dios está haciendo para este tiempo. Así es. Y miren, y habla, hablará palabras contra el Altísimo. ¿Quién es el Altísimo? El Criador. Exacto. El que ha hecho todo, el que ponió, el que ha puesto el orden. Así es. Y a los santos del Altísimo quebrantará. O sea, va a llegar un momento, aunque por causa del sábado, el pueblo del Altísimo se ha quebrantado, se ha humillado, se ha perseguido, sean muertos y dice el profeta anunciando anticipadamente lo que viene y pensará en cambiar los tiempos y la ley. ¿Por qué? Porque el sábado está dentro de la ley de Dios. Correcto. Dentro de los diez mandamientos y está en la primera tabla que Dios le entregó a Moisés. Correcto. Entonces, si este, vamos a decir, personaje o este enemigo de Dios va a tratar, y lo bueno, lo bueno es de que el profeta nos dice que tratará. Sí, así es. Porque él no puede cambiarla. Él no puede cambiar la ley de Dios. Nunca más. Es que ya por ahí hay algunas doctrinas que se han dado y que algunos pues están creyendo que el sábado ni aún existe en la palabra del Señor. Y otros que dicen que no, que el sábado fue para los judíos. Ya. Y nosotros estamos mirando que Génesis 1 y Génesis 2 todavía no había seres humanos más que solamente Adán y Eva. Así es. Entonces, quiere decir que Adán viene de la descendencia judía, que Dios hizo una raza anticipadamente y que el sábado es solamente para los judíos o que fue de los judíos. Mis hermanos, estamos viendo el cartel de Dios. Sí, así es. El cual, esto va a suceder en cualquier momento. No se los estoy hablando ya para que pensemos en años. Ya. En cualquier momento. Y todo aquel que en realidad esté dispuesto a dar su vida y su alma y su corazón con Dios. Va el Señor a hacer una transformación en la vida de aquel individuo y de aquel cristiano. Porque ahora ha entendido la verdad de Dios. Miren, ¿cómo es de que, cerrando el paréntesis que teníamos acerca de Daniel, lo dice ahora la sierva del Señor? Gracias. Ahora nos dice el libro Testimonios para los Ministros, página 137. Dice ella, no hay nada en el sábado que lo restrinja a una clase particular de personas. Aquí está para aquellos que dicen, es de los judíos. El sábado fue para los judíos. No, no fue. Así es. Sino sigue siendo para los judíos y para todo ser humano que reconoce a Dios como su creador. Así es. Por eso ella dice, ha sido dado para todo el género humano. Ha de ser empleado, no en la indolencia, sino en la contemplación de las obras de Dios. Dios, esto habían de hacer los hombres para que supiesen que yo soy Jehová y que lo santifico. Amén. Porque es verdad, si tú ves Génesis capítulo 2, versículo 3, él dice que él lo bendijo como bendijo todos los días de la creación, los seis días. Pero en el día sexto, cuando él descansa, descansa en ese día santificándolo. Y que es una santificación, es algo apartado, algo que de lo santo tú puedes usarlo, de lo bendecido tú lo usas, es para ti, es para que tú lo toques, hagas lo que tú quieras. Pero lo santificado, eso le pertenece a Dios, es de Dios y que el ser humano no puede tocarlo, no puede hacer lo que él quiere hacer en el día que Dios santificó. Y cuando él lo santifica, es realmente para que el hombre a través de ese día que dio al hombre para descansar, pueda adorar a Dios. Por eso el pleito entre el capítulo 13 y el capítulo 14 de Apocalipsis es un pleito que hay entre el enemigo de Dios y Dios mismo y que los dos dan una amenaza. El enemigo amenazando al pueblo de Dios y Dios no amenazando, sino hablando al mundo entero que todo aquel que obedezca y cumpla lo que el enemigo de capítulo 13 está diciendo. Pues con Dios, pues con Dios, en realidad lo único que va a encontrar es la muerte. Por eso es de que la sierva del Señor nos habla de que el sábado no fue para cierta raza, sino fue para el mundo entero. Así es. Miren cómo ella sigue diciendo en ese mismo libro. Allí nos dice al poner aparte así el sábado, Dios dio al mundo un monumento conmemorativo. Wow. Así es. El sábado miren hasta dónde llega, hermanos, que esto no lo tiene cualquier día de la semana. Claro, el sábado es un monumento para la raza humana. Así es. O sea, no en sí solamente para un pueblo, pero que sí va a haber un pueblo en el cual va a ensalzar el nombre de Dios a través de este día del sábado. Porque el sábado, aunque muchos no lo ven como algo sagrado, pero hay un pueblo remanente que está dando testimonio de que el sábado en realidad nos lleva a adorar y amar a Dios. Así es. Por eso es de que Dios invita a la adoración, pero también el enemigo invita a que se le adore a él. Así es. Y aquí muchos cristianos quizás todavía ni despiertan. Ojalá que alguien esté aquí de los que por primera vez están viendo estas transmisiones en estos canales y que pueda despertar en realidad ese espíritu de conocer la verdad de este día de la semana. Correcto. Porque en realidad es un día para conmemorar cada fin de semana, hacerle fiesta a Dios, servirle a Dios y que a hoy muchos en vez de adorar en este día, adoran en el primer día de la semana y el primer día de la semana es domingo. Tú no te creas que es lunes, que es verdad. Muchos calendarios hoy en día ya están trayendo como primer día de la semana el lunes y aún esos calendarios están poniendo el séptimo día de la semana como el día domingo. O sea, del primer día que es domingo que Dios hizo en su creación, ahora lo han puesto en el séptimo día. Ves tú como este personaje está llevando a cambiar, a tratar de cambiar, él lo cambiará en papel, pero nunca en los corazones de aquellos que hemos creído, hemos estudiado sus palabras y vemos que el sábado es el séptimo día. Un paréntesis cortito y para que usted continúe. Lo único que les quiero decir a los amigos es que ya hemos visto que Génesis en la misma creación Dios lo ha hecho. Ok, ahora el sábado es de Dios, es para Dios. ¿Por qué usted menciona el domingo? Porque el domingo vino mucho después, en el 325, el que de la era cristiana, el que adora el domingo está adorando al hombre, no al creador. Y ese yo quisiera hacerle ese énfasis en lo que usted acaba de decir, pastor. Gracias, pastor. Sí, claro, no vamos a ir a la historia porque el sábado tiene su historia desde la creación. Desde la creación, correcto. Y el domingo tiene su historia hoy, en estos tiempos. Cómo nace, cómo sucede. Y bueno, no vamos a entrar a eso porque en realidad estamos viendo el libro de Génesis. Así es. Y sería irnos más lejos, el tiempo no nos da. Así es. Pero aquel que en realidad quiera reconocer y aceptar este día va a tener que leer la Biblia. Correcto. Va a tener que leer desde el principio, como hoy lo estamos haciendo. Y que pueda comprender la historia que ha llevado a que el día del Señor se esté dejando. Así es. Y que ahora, muy pronto, cuando te digan que tú tienes que dejar de trabajar en domingo, tú vas a preguntarte el por qué. Pero si tú eres un hombre realmente entregado a Dios, vas a investigarlo no a través de una respuesta de hombre, sino a través de una respuesta bíblica. Correcto. En el cual el día del sábado Dios lo pone, ya decía el pastor en estudios de esta semana atrás, que realmente el sábado era el principio en la cual Dios termina la semana. Y por eso es que también la sierva del Señor nos dice allí en ese libro, Testimonios por el Ministro, página 137. Al poner aparte el sábado. Dios dio al mundo un monumento conmemorativo. El día del sábado no apartó un día cualquiera de los siete, sino un día específico, el séptimo día. Y al observar el sábado manifestamos que lo reconocemos como el Dios viviente. Amén. O sea, cuando tú guardas el sábado, tú respetas y manifiestas que en el que tú crees es un Dios creador, un Dios que vive y el creador de los cielos y de la tierra. Este es el gran conflicto que nos marca el libro de Apocalipsis. Así es. La adoración y cuando tú guardas el sábado, tú dices a quien adora. Cuando tú guardas el domingo, también le dices a Dios a quien tú quieres adorar. Correcto. Termino con esta cita. Yo sé que el tiempo se ha acabado, pero quiero terminar con esta cita. El Señor se acerca mucho a su pueblo en el día que él ha bendecido y santificado. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra al otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Así es. El sábado es el monumento divino que señala a los hombres, a su creador, que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él. Wow. Conclusión, mi querido hermano, mi querido amigo. El sábado, el sábado, en el cual Dios santificó, es en el cual tú y yo damos testimonio en quien creemos. Es una señal, pastor. Una señal. Una señal. Que si les digo, entramos en todos los detalles. Correcto. Ustedes van a encontrar en la Biblia. Cuando se pongan a leer acerca del sábado, es más, consíguete una concordancia, consíguete un diccionario y empieza a meditar nada más la palabra sábado para verte en cuenta y ver si lo que a ti te dicen el día que hay que ir a adorar es verdad o es contrario a la palabra de Dios. Así es. Que Dios te bendiga y el Señor te guarde. Amén. Amén. Dios te bendiga. Amén. Gracias por ver el video.